Estoy verde, no me dejes salir No puedo largar, no puedo salir No puedo sentir, amor es el sentimiento Tengo que volver a quedar Podrías acercarte, un poco más Podrías delirarte, un poco más Podrías deludarte, un poco más Podrías arriesgarte, alguna vez Podrías disociarte, alguna vez Podrías excitarte, alguna vez Podrías divertirte, podrías divertirte Podrías intentarlo, podrías entenderlo Sigo por amor Déjalo ver, déjalo sacudirse bien No hay tan bañales, no Ya vas a ver, como tu cuerpo se abre No esperes más de mí Tu imaginación me programa en vivo Llego volando, pinta rojo sobre ti Salto en la música, entro en tu cuerpo Montaje el día, con tuyo, tú, 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 tú다� —Luna de miel McGannell, coja District de la historia y Luna de miel, coja Gen Z, porque no puedo ser del Gen Z Gen Z, yo solo quiero ser del Gen Z Tengo mi agenda perfumada todas mis noches Programadas, voy a sus clubes revivados Y que alquiler un conductivo en Colorado Con esa gente diferente Yo me codeo, que tipo inteligente Tengo el bolsillo, hago callado Pero al menos tengo un Rolex, lo he logrado Por más que tengas los colúmenes, andas con el viniendo a tus membranas Estás encantando como una rara Por más que intentes esquivar, bañar tu pueblo Hay algo que te rasen cuando va, va, va Dando vueltas por tu cuerpo sin sentido Espirándole un milagro y no pasa nada Oye, te hace falta vitaminas Oye, te hace falta vitaminas Oye, te hace falta vitaminas Como te hace falta vitaminas Como te hace falta vitaminas Como te hace falta vitaminas Minas, minas Igual que un niño abandonado En la calle lo has dejado Yo te busco Desesperado Necesito un amigo Necesito que alguien quiera hablar contigo Cuando empieza amanecer La verdad está cruel Y tú no sabes Eres testigo Ahora soy un mendigo Que camina por las calles perdidos No me siento bien Corta para vivirla en el pasado No me verás, no me verás Si algún día caigo No quiero que te pongas triste Si yo estoy mal, dédeme mal No me verás, no me verás Pidiendo de revancha Todo lo que pueda pasarnos Si somos sinceros, está bien Es tarde, es tarde Es tarde y me llega el sol Al costado del camino Hay palmeras, hay un bar Hay sombra, hay algo más En el Caribe Sur Soñando en el Caribe Sur En el Caribe Sur Con voces del Caribe Sur Las horas pasan de más Hoy no puedo despegar Si refresca por la noche Alguien me va a acompañar En el Caribe Sur Soñando en el Caribe Sur En el Caribe Sur Con voces del Caribe Sur Encontrarte en algún lugar Aunque sea muy tarde Tantos odios para curar Tanto amor descartable Escucharte a mi lado hablar Aunque estemos distantes Es un mundo tan poco sensual Que no pudo aliviarme Vos sos mi obsesión Vos sos mi obsesión Quisiera atraparte Vos sos mi destrucción No puedo dejar de pensar Tengo que ordenar Esta confusión Quiero estar libre Para un nuevo amor Creo que hubo un mal sentido Yo a vos No te quise matar Las órdenes se cumplen No se piensan Y ahí estás La obediencia tiene sus temores Más importa la seguridad Y hoy que sos un número que gira ¿Dónde estás? Yo tuve un perro y una profesora Que me enseñaron a olvidar Inesperadamente fui feliz Pero no lo puedo recordar ¡Sí! Ella durmió al calor de las masas